Se soltaron los caballos Con sus espuelas de plata y su montura piteada A ver a su linda esposa allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado ha ganado una fortuna Su reloj chapeado el oro de plata a sus cerradoras Caballo aprieto a sabache que se llama el R15 En la sierra de agua aprieta se oye lindo su relinche A este bonito corrido ni un verso se le repite Y en la auténtica de Jerez En su gran ranger del año se pasea por Obregón Con amigos y parientes que quiere de corazón Javier es hombre derecho se los digo con razón Ya con esta me despido cantándole este corrido Caballo aprieto R15 por todos muy conocidos El orgullo de Javier amigo de los amigos Sí, 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 sí ¡Gracias!